Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Farraté, el experiodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Don Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntenos, ¿qué es una amenaza híbrida? Bueno, a ver, la amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares y civiles. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores no estatales. Mira, se usa el término grey zone, zona gris, para determinar la frontera entre paz y guerra. Se trata de una nueva táctica que nada tiene que ver con la guerra real que enfrenta a ejércitos de diferentes estados. La guerra híbrida consiste en lograr resultados influyendo directamente en la sociedad a través de la desmoralización de la misma. Es una táctica efectiva y mucho más sencilla para los países atacantes, ya que la inversión económica y humana es menor que en la guerra real. Se utilizan recursos como la propaganda, la manipulación de las comunicaciones, los bloqueos económicos, etc. Y al no existir una legislación internacional en relación a estos conflictos, muchos países consideran este tipo de acciones como tolerables. ¿Y cuándo se hizo popular esto de la amenaza híbrida? Bueno, no es de ahora. El término amenaza híbrida se hizo popular tras el choque entre Israel y Hezbollah en 2006 para designar la integración de tácticas técnicas y procedimientos no convencionales e irregularidades mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado. El objetivo esencial de la amenaza híbrida es lograr resultados sin recurrir a la guerra real enfrentando a las sociedades y no a los ejércitos, desmoronando casi por completo la distinción entre combatientes y ciudadanos, con lo cual el objetivo militar pasa a un segundo plano. Y tiene como objetivo principal la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas, quebrantando comunidades, partidos políticos, sistemas electorales y produce un gran efecto en el sector energético. Estas actuaciones no son aleatorias, están siempre planeadas y muy bien organizadas. Estos ataques no tienen un carácter liberal, ya que pueden tener consecuencias directas en otro ámbito. Como ejemplo está el ataque que hubo con drones en 2019 contra los pozos de petróleo de Arabia Saudí y que tuvo un impacto directo en la economía global. El ciberespacio se ha convertido en un aspecto novedoso en este escenario gracias a la revolución tecnológica y de la información. No es casual, por tanto, que Internet, como tú decías antes, sea uno de los frentes más importantes al hablar de la guerra híbrida. Las fake news, la desinformación y los hechos basados en opiniones, son instrumentos al alcance de la mano que cualquiera puede influir sobre el orden público. Debemos entender, por tanto, Sebastián, que una amenaza híbrida es aquella que combina ataques convencionales y no convencionales para desestabilizar a un país. Así es. Las amenazas convencionales son de carácter militar, mientras que las no convencionales incluyen ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda y presión política o económica. Todo ello va dirigido a dañar los pilares del país rival, atentando contra la confianza de sus instituciones, la estabilidad económica y la cohesión social. Los ataques híbridos pueden ser obra de gobiernos, pero también de actores no estatales, como pueden ser compañías de inteligencia, grupos de presión, organizaciones terroristas o movimientos populares. Algunos ejemplos de ataques híbridos son los de los grupos terroristas Daesh o Al-Qaeda, que combinan sus atentados con campañas para difundir el terror y radicalizar a nuevos miembros. Algunas acciones de Rusia también se han considerado amenazas híbridas, como el espionaje e injerencia a las elecciones de Estados Unidos en 2016, o desplegar soldados sin identificación en la península ucraniana de Crimea en 2014. Pero Estados Unidos, China, Israel, Irán o Corea del Norte también han lanzado operaciones híbridas contra sus adversarios en forma de ciberataques y ciberespionaje. Las amenazas híbridas son muy complejas y multidimensionales, ya que el desarrollo tecnológico, la competencia geopolítica o la polarización social han favorecido su aparición y esto hace que se aproveche el ciberespacio para atacar desde cualquier parte del mundo. ¿Y qué otras características tienen estas amenazas híbridas? Mira, una de las características de las amenazas híbridas es la ambigüedad y hay dos términos erróneamente utilizados como sinónimos, que son los del conflicto híbrido y guerra híbrida. Para el servicio de estudios del Parlamento Europeo en un conflicto híbrido se usan tácticas convencionales y no convencionales. Dos ejemplos, la anexión rusa de Crimea o el uso que China hizo de barcos pesqueros respaldados por buques de guerra para reclamar el mar de la China meridional. También los ataques del partido guerrilla libanés Hezbollah contra Israel, donde se incluyeron guerra de guerrillas y la desinformación a través de Internet. Para que un conflicto pueda considerarse una guerra híbrida, dos o más países deben haberse declarado formalmente la guerra y estar usando medios de ataque no convencionales. Fíjate, las amenazas híbridas son una fuente de inseguridad internacional y prevenirlas, como ya lo decías antes al principio, es muy complicado por su rapidez, la intensidad que tienen y la escala que pueden alcanzar. Por ello, la Unión Europea y la OTAN las contemplan como sus principales líneas de actuación sobre seguridad. Pero Sebastián, ¿hay medidas preventivas y reactivas ante una guerra híbrida? Bueno, a ver las aislas, ¿no? La Unión Europea lleva un tiempo desarrollando la capacidad necesaria para combatir estas amenazas a fin de generar una adecuada respuesta colectiva a través de varias medidas. La conciencia situacional. O sea, que para luchar contra las amenazas híbridas se ha creado una célula dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior considerada un activo importante para recibir y analizar información a través de análisis de inteligencia. Varios componentes del ISA Institute que colaboran en estos trabajos manifiestan que se necesita acumular mucho más conocimiento para poder hacer frente a estas amenazas y se deben contratar especialistas en materia química, biológica, radiológica y nuclear en contrainteligencia y en ciberanálisis. Vos está la comunicación estratégica. Otra de las medidas es seguir desarrollando las capacidades de esta comunicación estratégica de la Unión Europea para lo que asegurarán una interacción y una coherencia sistemática entre las distintas estructuras existentes. Esta capacidad se extenderá a otras instituciones y estados miembros e incluirá la plataforma online protegida sobre desinformación. Y después está la disuasión en el sector de la ciberseguridad y hacer frente a las actividades de inteligencia hostiles. Por terminar, en cuatro pinceladas, ¿qué nos puedes decir del ciberterrorismo? Difícil, pero bueno. Vamos a basarnos en el estudio que realizó la Universidad de Navarra al respecto. Donde dice que las ciberamenazas las podríamos dividir primero en ciberespionaje que tiene como objetivo el ámbito político, económico y militar. Numerosos estados recurren al ciberespionaje de manera rutinaria y pueden llevar a cabo acciones de ciber de forma directa utilizando sus servicios de inteligencia o a través de agentes interpuestos. Después está el ciberdelito, que como todos sabemos, en la mayoría de los casos es utilizado con fines lucrativos y cuyo impacto sobre la economía global se estima en un 2% del PIB mundial. Sus objetivos principales, ¿cuáles son? Pues el robo de información, el fraude, el blanqueo de dinero, etc. Todo tipo de delitos. Suele llevarse a cabo por organizaciones terroristas, del crimen organizado y por hackers. Y por último, el ciberterrorismo, cuyos objetivos principales son la obtención de información y todo tipo de comunicaciones. Sus agentes principales son las organizaciones terroristas y las agencias de inteligencia. Josep Borrell dijo, vivimos en un mundo en que todo puede ser un arma. Después de ver lo que está sucediendo en España con Pegasus y sus derivados, ¿será que la bola de cristal de Borrell realmente funciona? Pues va a ser que sí. Sebastián Martínez Zarraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Señor Bermejo, usted que es especialista en sistemas de información, ¿qué opina de todo esto? Bueno, yo lo que le puedo decir es que... Gracias. Gracias. Gracias.